Hola, soy Mariel Pilar y hoy les traigo una chaqueta con un cuello diferente. Es esta chaqueta que tejí en verde agua, es muy suave, sirve para niño o para niña, es unisex. Le puse en la botonadura una puntada de ochos y en el cuerpo de la chaqueta le hice un punto inglés para quitar la monotonía, para que no quedara una puntada lisa. Y el cuello es diferente, es un cuello que va en el otro sentido, se empieza en la mitad y se hace aparte. Bueno, ahí se las dejo para que la puedan tejer. Utilicé 85 gramos de lana suave para bebé. Hago agujas número 3 y 3 y medio, argollas de marca, imperdibles, tijeras, 5 ganchos de espera y una aguja lanera o de punta roma. Voy a tejer una talla de 6 a 9 meses pero les indico otras tallas. Comienzo con agujas número 3, las mangas. Tejo las dos mangas al tiempo con diferente bola de lana y monto para cada manga 36 puntos. Termino, saco una de las agujas y tejo 10 carreras en punto de musgo para darle un adorno al puño. Para el punto de musgo tejo en punto derecho todo el tiempo. Aconsejo tejer las dos mangas al tiempo porque más adelante cuando se hagan aumentos quedan parejos y no dudamos si ya los hicimos o no. Termino las 10 carreras de musgo. Voy a seguir en jersey cambiando a aguja número 3 y medio. Aquí hago un aumento de cada lado tejiendo el primer punto haciendo una llave o aumento para que no quede hueco después y continúo en un punto derecho. Al terminar cuando me quede un punto hago la llave o aumento, tejo el último punto y lo repito en la otra manga. Al regresar tejo todo en punto revés por lo que es punto jersey. Sigo tejiendo en jersey 10 carreras más y al llegar aquí hago de nuevo los aumentos de cada lado de la manga en ambas mangas. Entonces lo repito. Tejo el primer punto, hago una llave o aumento y continúo en jersey y al final hago lo mismo. Cuando me quede un punto hago la llave o aumento tejo el punto, tejo el punto y termino. Y hago lo mismo en la otra manga. Y al llevar otras 10 carreras lo repito por tercera y última vez haciendo la llave o aumento y quedándome aquí 42 puntos. De esta manera vemos que el aumento no deja agujero. De aquí en adelante seguimos tejiendo liso en jersey hasta tener la altura deseada. En este caso son 15 centímetros de alto. Y aquí hago unas disminuciones para formar la sisa. Se las explico. Voy a hacer de cada lado en ambas mangas una disminución por tres veces pero esta vez las hago seguidas y las hago por el lado derecho de la prenda. Tejo el primer punto, los dos siguientes los tejo juntos y sigo en punto jersey. Al terminar, cuando me queden tres puntos, tejo dos juntos y el último punto. Giro el tejido y por el revés tejo todos los puntos en punto revés. Giro el tejido y hago la segunda disminución. Tejo el primero, los dos siguientes juntos. Continúo en punto jersey. Hago la otra disminución al terminar y regreso el tejido para tejer punto revés. Y lo repito por tercera y última vez. No olviden hacerlo en ambas mangas y en ambos lados para que queden parejas. Termino. Aquí les muestro cómo queda de ambos lados las disminuciones. La lana debe quedar del mismo lado de la lana donde monté los puntos y los mismos puntos de los que comencé. En este caso son 36 puntos. Corto la lana, hago un nudo en este primer punto para evitar que más adelante se salgan los puntos cuando las meta en el cuerpo. Y paso los puntos en un gancho. Cada manga por separado. Termino. Y me quedan las dos mangas listas, cada una en su gancho, separadas. Ahora, voy a tejer el cuerpo. Comienzo con las agujas número 3. Monto 124 puntos. Y este lo hago completo de delanteros y espalda. Para el borde inferior, tejo 12 carreras en musgo. Le voy a hacer en la botonadura una puntada de 8 para adorno. Y luego en el cuerpo también otro adorno porque no la quiero hacer completamente lisa. Voy a hacerle un punto inglés sobre un jersey revés. Al terminar el musgo, en la primera, voy a marcar las divisiones para el punto inglés. Más o menos las puse equidistantes y fueron 9 puntos en revés y un punto para el punto inglés. Y esto lo hago porque no quiero que me quede toda la chaqueta lisa. Hice ya una parte del borde para poderles mostrar cómo va. Tejen 3 puntos en musgo, siempre al comenzar y al terminar. Luego, marcan la puntada de 8, que son 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Y lo tejen así. Sobre los 2 derechos tejen el primer punto, un aumento y el otro punto. Los 2 en punto revés y los otros 2 derechos tejen el punto, hacen un aumento y tejen el punto. O sea que cada 8 queda ya con 3 puntos. Pueden buscar la explicación de la puntada en YouTube o en mi página. Ahí está detallada en la parte de puntadas para que la entiendan y la practiquen antes de comenzar a hacerla. Sigo con la puntada. Tejo punto revés y al llegar al punto derecho, como lo estoy haciendo en punto inglés, en vez de tejer normal por el punto de arriba, lo voy a tejer por el punto de abajo, quedándome así el punto inglés. Continúo en punto revés y de nuevo al llegar al punto derecho, lo tejo por el punto de abajo. Y continúo. Y esto lo hago siempre por el lado derecho de la chaqueta. Y al llegar al otro lado, a la otra botonadura, repito el punto de ochos. Y termino con los 3 de musgo. Por el revés, tejo los puntos como se presentan. Los 3 de musgo. 3 en punto revés para el 8. 2 en punto derecho. 3 en punto revés. Y sigo punto derecho. En este caso son 9 en punto derecho, 1 en punto revés. 9 en derecho, 1 en revés. Hasta terminar. Y la cuarta y última de la puntada de 8 se hace así. Tejo los 3 de musgo. Al llegar a los 3 del 8, deslizo el primer punto sin tejer. Tejo los otros 2. Y el punto que deslice lo paso por encima de los 2. Formando así el 8. 2 en punto revés. Y de nuevo, deslizo el primer punto. Tejo los 2 siguientes. Y el punto que deslice lo paso por encima de los 2. Sigo con punto revés. Y con el punto en punto inglés. Y por el revés tejo como se presenten los puntos. Así queda formada la puntada de 8 que se hace en 4 carreras. Lo demás es repetirla. Y así pueden ver como con un pequeño detalle de cambiar un punto. y hacerlo en punto inglés. Le da a la chaqueta un toque precioso. Y le quita la monotonía a la puntada. Sigo tejiendo recto hasta tener la altura que necesite. En este caso son 15 centímetros de alto. Que es la medida que necesito para esta talla de 6 a 9 meses. Aquí me falta todavía un centímetro para llegar a esta medida. Termino el centímetro que me falta. Y llego al momento que tengo que dividir en 3 todo el cuerpo. Voy a poner 34 para delanteros y 56 para la espalda. Y tengo que tejer en cada parte por separado 6 carreras más. Teniendo en cuenta que comenzamos y terminamos siempre de este lado donde está la lana donde montamos los puntos. Sigo haciendo la puntada normal pero solamente tejo. Hasta aquí donde tengo la marca y regreso. Sigo tejiendo la puntada igual como corresponde. Llego al final. Encuentro la marca. La puedo quitar. Y regreso el tejido. De esta manera tejo las 6 carreras solamente en la parte del delantero. Termino la segunda. Giro el tejido. Voy por la tercera. Termino la tercera. Giro. Comienzo la cuarta. Y hago 2 más para tener las 6 en este primer delantero. Una vez terminadas las 6 carreras en este lado, la lana que queda no la voy a cortar. Porque con esta voy a continuar tejiendo toda la chaqueta y así evito los nudos. Meto deslizando todos los puntos en un gancho. Ya sin tejer. Tejo ahora las 6 carreras en la espalda y luego en el delantero. Para eso utilizo otra lana. Termino y me han quedado las 3 partes en ganchos separados. Aquí está lista la parte del cuerpo para montar las mangas. Caigo las mangas y me acuerdo que las mangas las hice en jersey derecho y el cuerpo en jersey revés. Esto le da un toque diferente pero queda muy bonito. La manga la tengo que meter en este pequeño agujero que me quedó entre delanteros y espalda. Lo siguiente es deslizar los puntos en una aguja del mismo número pero larga para que quepan todos los puntos bien. Bien, busco el gancho primero de la punta hacia afuera y deslizo sin tejer los puntos del delantero. Aquí necesitamos las 8 argollas de marca. Y antes de terminar con el delantero voy a empezar a utilizarlas. Voy llegando al final y cuando me queden 2 puntos pongo una argolla y deslizo los 2 últimos puntos. Traigo la manga, me fijo que me quede en el otro sentido, deslizo los 2 primeros puntos, pongo otra argolla y sigo deslizando los puntos hasta que me queden 2. Pongo otra argolla, deslizo los 2 puntos y continúo con la espalda. Deslizo los 2 primeros, pongo la argolla y sigo y esto lo hago en las otras partes hasta el final. Termino la espalda, busco la otra manga y pongo la última marca en el delantero. Termino y aquí me encuentro la lana que no corté con la que voy a continuar tejiendo. Tengo las 5 partes juntas, pongo las mangas al derecho. Vemos las marcas que las pongo en la parte donde voy a comenzar a formar la sisa en la parte de arriba de la chaqueta y tejerla completa. Y al llegar a las argollas, les explicaré más adelante porque ahí voy a tejer también un 8. Comienzo a tejer normal, sin olvidar tejer la puntada de 8. Voy llegando a las marcas y voy por el lado derecho de la chaqueta. Cuando ya me quedan 2 puntos al lado de la argolla, no voy a tejer el punto inglés normal, sino que estos 2 puntos anteriores a la argolla los voy a tejer juntos. Deslizo la argolla y en estos 4 puntos tejo así. 1 punto revés, 2 puntos al derecho que es donde voy a hacer el 8. 1 punto al revés. Paso la argolla, tejo 2 puntos juntos y continúo. Y de esta manera voy formando la sisa poco a poco por el lado derecho de la chaqueta. Y esto lo repito en todas las argollas. Voy llegando al final de la manga, tejo los 2 anteriores juntos. Paso la argolla, tejo 1 punto revés, 2 puntos derechos, 1 punto revés, paso la argolla y 2 puntos juntos. No olviden repetir esto todo el tiempo por el lado derecho donde están las argollas, antes y después. Hay que tener cuidado de no confundir la lana entera con estas lanas sobrantes, porque lo que estamos haciendo es juntar todas las piezas con una misma lana. Por el revés, se tejen los puntos como se presenta, sin hacer ninguna disminución. Aquí pueden ver ya como voy tejiendo el 8 entre las argollas. Y se va formando la sisa. Aquí está el otro del otro lado. Dándole un toque especial a la chaqueta. Si no le quieren hacer 8 en el centro de la sisa, porque se les complica, hagan una puntada normal, por ejemplo musgo. Les muestro ya tejiendo un poco más para que vean como se va formando la sisa. Ahora, sigo tejiendo hacia arriba y al tener unos 23 centímetros de alto, le voy a hacer unas disminuciones en el cuello para que quede redondo. Para comenzar el redondo del cuello, es mejor tener los 8 cerrados, o sea de 2 puntos. Tejo toda la carrera entera y al llegar al final, los puntos de la botonadura no los voy a tejer. Tejiendo normal la puntada, al llegar al final, voy acercándome a la argolla de la marca de la botonadura. Estos puntos de la botonadura no los voy a tejer. Saco la argolla, giro el tejido, deslizo el primer punto sin tejer y sigo tejiendo la puntada normal, o sea punto revés. Aquí ya comienzo a darle una pequeña curva para el cuello. Y sigo tejiendo normal hasta el otro lado. Al llegar al otro lado, hago lo mismo. Voy tejiendo, al llegar a la argolla la quito, giro el tejido quedando esos primeros puntos sin tejer. Deslizo el primer punto, y tejo normal. Al llegar al otro lado, dejo 4 puntos más en la aguja, giro el tejido, deslizo el primer punto, y sigo tejiendo el punto como corresponde. La manga queda cada vez más pequeña, tiende a desaparecer. Si desaparece, no importa, pero si quedan algunos puntos, también queda bien. Eso depende del número de puntos que pusimos al comenzar. Dejo también 4 puntos del otro lado, para que vaya quedando igual el cuello. Más o menos aquí deben haber entre 80 y 86 puntos para el cuello. Eso está bien, porque lo quiero un poquito grande para el estilo de cuello que le voy a tejer. Giro el tejido, tejo la parte de al revés, y esta la tejo ya hasta el final, o sea, hasta la botonadura, porque ya no le voy a hacer más disminuciones. Termino, giro el tejido, y comienzo a cerrar todos los puntos. Tejo el primer punto, tejo el segundo, y regreso el primero sobre el segundo. Y así todo el tiempo. Tejo el punto, y regreso el anterior. Esto lo hago así, porque el cuello va aparte. Tejo el último punto, y en este último punto, tejo el último punto, y en este último punto, después de cortar la lana, hago un nudo, tirando la lana hacia abajo para que quede bien el nudo. Quedando terminada la chaqueta sin el cuello. Aunque las sisas parecen cortas, es porque la parte de abajo, que fue la que dejamos, toca coserla así. Aquí está el agujero, exactamente debajo del brazo, que es el que tenemos que cerrar. Buscamos donde hicimos las disminuciones en la manga. Aquí se ven, las buscamos, y con una imperdible, la juntamos a la parte inferior del agujero que habíamos dejado entre los delanteros y la espalda. Cojo una de las lanas que tengo ahí, con una aguja de punta roma, lo cierro así. Por el mismo lado, meto y saco la aguja, en un lado y luego en el otro. La meto y la saco. Esto lo estoy haciendo por el lado derecho de la chaqueta para poder ver que me quede bien cerrada esta pequeña costura. Sigo hasta llegar donde está el imperdible. Llego hasta el imperdible, lo retiro, termino y hago un nudo. Y así me queda la parte por delante cerrada. Hago lo mismo en la parte de atrás, aquí en la sisa. Y apenas vea que se junten los dos lados de la manga. En esta esquina hago un nudo para asegurarlo y cierro el lado de la manga. Para que la manga quede bien, como está en punto jersey y tiende a enroscarse, se pueden ayudar con imperdibles, poniéndolos en algunos lugares para que la manga quede bien pegada. Y comienzo a cerrar metiendo la aguja en un lado y en el otro lado. Meto la aguja y la saco de un lado y del otro. Por el lado derecho para mirar que me quede bien la costura. Voy retirando los imperdibles y continúo. Música Música Termino. Música Música Termino. Hago un nudo. Corto la lana y escondo ya las lanas que quede. Música Quedó lista y así ven que la sisa queda de muy buen tamaño, cómoda para los niños. Música Cierran la otra manga y quedaría faltando solamente el cuello. Música Para tejer el cuello, regreso a las agujas número 3 y monto 12 puntos. Música 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 Y tejo en elástico sencillo 4 carreras. Música 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 Y al regresar tejo sobre el punto derecho, punto derecho y sobre el punto revés, punto revés, punto revés, punto derecho, punto revés. Música 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 de abajo. Los dos siguientes los tejo en punto revés juntos. Los que siguen en punto derecho también juntos. De nuevo tejo el punto con la argolla de abajo. Punto derecho, punto revés, punto derecho y punto revés. Y así me quedan ya los dos ojales no muy grandes y me tienen que quedar los mismos 12 puntos. Para que el borde del cuello quede bien, les aconsejo tejer siempre el primer punto. Hay gente que lo pasa, pero para que quede parejo y con terminado bonito, es mejor tejerlo. Quede así, por ambos lados. Sigo tejiendo la tira larga y esta tira la tengo que coser después en el otro sentido, en el borde del cuello. Por eso les digo que es una tira larga, porque tiene que completar el largo total del cuello. Siguen tejiendo la tira y no olviden tejer el primer punto para que el borde quede así, bien terminado. Y lo voy midiendo hasta completar el largo total del cuello. Cuando ya vean que tienen un largo suficiente para el cuello, les aconsejo no cerrarlo todavía, porque siempre al pegarlo o falta un poco o sobra. Y lo voy a comenzar a pegar. Con la aguja normal, la aguja lanera o de punta roma, por el lado derecho, voy cogiendo puntos del cuello, arriba y abajo, buscando la mejor manera para que quede prácticamente invisible la costura. Es decir, del centro hacia afuera, es como queda mejor. Siempre ven la aguja, la pongo del centro hacia afuera y así la costura queda muy bien. Voy llegando al otro lado, ya casi termino de pegar el cuello y por eso les dije que no se cerraran los puntos, porque a veces sobran o faltan. En este caso me toca quitar algunos. Este es un cuello algo diferente, queda en otro sentido, pero queda muy bonito siempre y cuando lo peguen por el lado derecho, para ir mirando cada punto. Llego al final, me doy cuenta que me sobran algunos puntos, los marco con uno imperdible y los voy a deshacer, teniendo cuidado que no se suelte ningún punto. Antes de terminar, antes de la última carrera, meto punto por punto en la aguja y los voy sacando para que así no se me escape ninguno. Tened mucho cuidado y contar que queden los 12 puntos. Listo, quedaron los 12 puntos, los cuento y los cierro. Cierrenlos como venga el punto, o sea, punto derecho y regresan el punto, punto revés y regresan el punto, punto derecho, punto revés y terminan. Termino, corto la lana y hago un nudo. Y termino de pegar el cuello. Hago los nudos necesarios y escondo las lanas. Queda terminada la chaqueta, queda con un cuello elegante, alto y solo me faltan los botones. A veces pasa que los bordes como que se levantan, eso es normal cuando se han hecho ciertas puntadas. Les aconsejo a planchar la prenda por el revés, con trapo húmedo y con plancha, que puede ser con plancha a vapor, pero solamente en las costuras necesarias y por el revés. Poco a poco y suave. Aquí ya quedó la chaqueta, yo le puse un par de botones de color crudo para que contrastara. Y ha quedado lista. Bueno, espero que les quede muy bonita la chaqueta y que esos nietos o hijos se vean preciosos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!